Música Oigan, veo algo en el río, acérquense ¿Qué es? ¿Dónde está? Ya lo vi, sacalo Jorge, venga a ver si es el suéter que traía puesto, Rosa María ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Será que encontraron algo? Un suéter verde, tiene un parecido con el de mi hermana Pero la verdad nunca la vi con un suéter así Además, ella siempre le bordaba una letra R Entonces no es ella, eso quiere decir que ella no estuvo por aquí Sigamos buscando hasta encontrarla Yo creo que por aquí no estuvo Rosa María Le vamos a informar al alcalde que no se ha encontrado nada Y lo mejor es regresar al punto de encuentro Me da pena no haber acompañado Doña Gloria a buscar a su hija Pero yo con esta pierna ya no puedo caminar tanto Mamá suegra, la niña ya volvió a hacer popó Y no para de llorar Pareciera que le doliera la pancita Debe ser el calor, mija Démosle agua de cebada con un poco de Coca-Cola Eso siempre le ayudó a mis hijos en estas temporadas Pero mamá suegra, eso no le hará daño Yo solo le doy pecho La enfermera me ha dicho que hasta los seis meses no le debo dar otra cosa Pero está con diarrea, debe tomar más agua Mira, yo ya le traje agüita de cebada Dale Ay mamá suegra, ya vomitó la cebada Uy, y ya se hizo otra vez Mire, mire, pura agua María hace Y si mejor la llevamos al centro de salud Yo no quiero que mi niña se muera Ay Dios mío, ve nomás como está de caliente Y ya volvió a vomitar la cebada Y si la llevamos al centro de salud ¿Usted cree que su hijo me regañe? Ay mija, yo no sé Pero la niña se está empeorando Agarra tus cosas Y yo mientras voy a prestar unos quetzales con la vecina Para que llevemos a la nena al doctor Y si mi hijo se enoja Ya se contentará solo Ándale, muévete, muévete Ve nomás Esto nos pasa por no tener el plan de emergencia Que dice la doctora Clarita Bienvenidos a los que nos van a acompañar En la búsqueda de Rosa María En el barranco Las Cascadas Espero que vengan todos listos Y nos vamos todos juntos Para que nadie se quede perdido Rosa María llevaba un suéter verde Y un huipil azul Y la pulsera que su mamá le había regalado Para su cumpleaños Y yo les voy a decir lo puro cierto La vamos a encontrar Y va a ser triste Va a ser triste ¿Cómo sabe lo de la pulsera? Eso no lo dijo el alcalde Muy bien ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Qué miedo! Lo que la tía Chifara dice Siempre se cumple Buenas tardes señor Conchita Gracias por el permiso para la búsqueda Buenas tardes Jaime No hay nada que agradecer Es lo mínimo que puedo hacer Porque no pude acompañar En la búsqueda de la niña desaparecida ¿La encontraron? Yo quería ir señor Conchita Pero no me llevaron Los en mi grupo y otros dos No hallamos nada ¡Ay Jaime! No sabe uno si es bueno o malo Que no la encuentren Y vos alegría Seguro que buscas a la tía Chifara ¿Verdad? Sí Ella también Fue con uno de los grupos de búsqueda Y no ha regresado ¿Puedo ir a lavarme las manos? Claro que sí Pasa alegría Ahí hay jabón Ya sabes Se la pasa hablando del jabón de la pollería Miren lo que encontré Es una sandalia Pero no nos dijeron el color de zapatos de Rosa María Pasa la bola aquí 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 Pasa la bola aquí Dejen de estar jugando Apurémonos a buscar Se nos hace tarde Y no hemos encontrado nada ¡Miren en el cielo! ¡Allá está Rosa María! Hay muchos zonilotes volando Eso indica algo ¡Cosa mala! ¡Cosa mala! ¡Allá está Rosa María! ¡Sí! Yo me voy Yo tengo miedo ¡Cosa mala! ¡Cosa mala! ¡Cosa mala! Vayamos hacia allá ¡Uf! Huele espantoso Casi vomito Veo más zopilotes Espantemos a los sopes Para ver qué están comiendo Tapemos la boca y la nariz Porque el olor es muy fuerte Ya no aguanto El olor es muy fuerte Busquemos un palo largo Para espantar a los zopilotes Cosa mala hay allí Cosa mala para Gloria Cosa mala Ya me voy Ya me voy Den permiso Den permiso Voy a ver qué es Sí Es un cuerpo No puede ser Ya no es reconocible Estos zopilotes lo están desfigurando Ayuden a espantarlos por favor Aquí encontramos un suéter verde ¿Será que es el cuerpo de Rosa María? Miren ¿Se acuerdan de la sandalia que encontramos por el camino? Es igual a la que trae puesto el cuerpo Yo digo que la andaban persiguiendo cuando se cayó al barranco Porque dejó tirado el otro caite Voy a informar al señor alcalde Señor alcalde Llamo para informarle que encontramos un cuerpo Pero ya no se puede reconocer la cara por los zopilotes ¿Están seguros? Inmediatamente coordino con los del ministerio público Para que vaya al lugar y levante el cuerpo Les pido que no vayan a tocar nada Porque ellos van a investigar qué pasó con el cuerpo Ahorita mismo le informaré a doña Gloria Para que vayan ellos también a reconocer el cuerpo Está bien No tenga pena Aquí los esperamos Aquí le habla el alcalde de la esperanza Informando sobre un cuerpo encontrado Ya que había desaparecido una patoja de esta comunidad Y nos organizamos para ir en la búsqueda Encontramos un cuerpo Bueno Entonces nos organizamos y nos vamos Está bien Nos espera un regidor en la auxiliatura Porque yo ya estoy en el barranco Gracias Señor regidor ¿Está doña Gloria en su grupo? Sí Ella y su hijo menor siguen aquí Hágame el favor de pasarle el celular a doña Gloria Aló ¿Encontraron a mi hija? Doña Gloria Otro grupo informó que encontró un cuerpo en el barranco Pero aún no sabemos quién es Ya le informe a los del ministerio público Mientras tanto Ustedes pueden adelantarse para ir a ver el cuerpo Aunque ya no se puede reconocer No No puede ser mi hija Mi hija muerta No Mi hija muerta No No puede ser No puede ser No puede ser el de su hija Rosa María No puede ser el de su hija Rosa María No puede ser el de su hija Rosa María No puede ser el de su hija Rosa María No puede ser el de su hija Rosa María No puede ser el de su hija Rosa María No puede ser el de su hija Rosa María No puede ser el de su hija Rosa María No puede ser el de su hija Rosa María No puede ser el de su hija Rosa María No puede ser el de su hija Rosa María No puede ser el de su hija Rosa María No puede ser el de su hija Rosa María